Buenos días, mi nombre es Ela Pérez, soy del aula de 5 años, Amistad, y hoy presentaré su profesión de mi papá. Mi papá es un doctor, se dedica a curar enfermos y salvar vidas en emergencias. Mi papá trabaja en la clínica y en el hospital. Sus herramientas son estetoscopio para escuchar los pulmones, tensiómetro para medir la presión y linterna para ver la garganta. Gracias.